La muerte de Alejandra Donoso, deportista de pesca y buceo, quien falleció ahogada el fin de semana en Playa Blanca durante un evento deportivo, fue lamentada por las autoridades deportivas de la región y por los buzos mariscadores de la zona, quienes instaron a tomar las medidas de seguridad pertinentes a la hora de practicar este tipo de disciplinas, y más aún, estar atentos a las condiciones climatológicas antes de sumergirse en el mar. Y siempre son lamentables este tipo de hechos cuando ocurren obviamente en presencia de algún acto deportivo, entiendo que estaba con todas las medidas de seguridad, pero ahí jugó una mala pasada el clima, digamos, la marejada, el llamado es a seguir con las mismas medidas de seguridad y a estar precavidos ante cualquier situación que tenga que ver con temas climatológicos. Por su parte, los buzos mariscadores de la Caleta Cabancha indicaron que la gobernación marítima debería fiscalizar también a los deportistas que participan en estas competencias en el mar. Por eso pasan los accidentes, porque no controla la autoridad marítima, ellos son los que tienen que controlar todo este sistema. A todos los que son deportistas les pasan carnet, así no más, pues no hacen prueba, nada. Entonces ellos tienen que controlar más, así como lo controla uno que es profesional, tienen que controlar a todos, al deportista, a todos. Los buzos indican que antes de ir a sus faenas deben estudiar las condiciones del tiempo como precaución para evitar estas pérdidas irreparables. Alejandra Donoso murió en plena competencia de buceo al sur de Iquique, torneo organizado por la Asociación de Actividades Subacuáticas. Según la policía científica, las malas condiciones climatológicas hicieron que la deportista fuera arrastrada hasta un sector rocoso en donde se golpeó la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!